En la lada soledad del altiplano La puerta del sol la espera desde siglos El sabio que sea capaz de descifrar Sus otros y difíciles misterios Isla descortante de poesía Estatuas que miran con sus ojos muertos Su vuelo de batallas ya pasadas Donde se acumulan huesos de vencidos ¿Qué les enseñó? ¿De dónde se nutrió? Toda esa belleza y armonía Armonía nada Ciudades enterradas en la arena Monumentos son enigmas silenciosos ¿Quién podrá descubrir esos secretos Que existen en todas partes del mundo? Las galletas no cuentan sus cosas Letras y dibujos tan extraños ¿Quién pudiera vivir en aquel tiempo? Y saber lo que pasó año tras año ¿Quién pudiera saber? ¿Quién puede responder? A toda esta magia milenaria Milenaria Tenemos que saber la historia De nuestros antepasados Conciencia Aquellos que nos negaron gloria Y sobre cual ignoramos piensa Tenemos que saber la historia Civilización Obras perfectas de nuestros antepasados Joyas de artistas que no conocimos Ojalá pudiéramos beber su sabiduría Para ganar lo que perdemos en guerras Y vivir en paz Y vivir en paz Los humanos en la tierra Tenemos que saber la historia De nuestros antepasados Ciencia Aquellos que nos negaron gloria Y sobre cual ignoramos piensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!